Nos acaba de dejar el autobús y mirar cómo, o sea, en la misma parada. Mira cómo se queda papá. Papá, ¿cómo estás? No vuelvo más así. 6 minutos 50. ¡Hola a todos! Estamos en el área de autocaravanas de Bermeo. Esta mañana cuando nos hemos levantado han empezado a irse las autocaravanas, mirar. Estábamos aquí en el parking y nos hemos cambiado al área. Aquí el área en sí no está aún inaugurada, así que la zona de carga, descarga y demás, pues no está aún disponible. Pero hay una solución y es que a este lado hay un grifo que le enganchas la manguera, te hace la función de cargar. Y la zona de descarga sí que está habilitada, así que puedes vaciar. Pues familia, nos vamos hacia el parque un poquito con los peques, lo tenemos aquí muy cerquita. La verdad es que hemos dormido muy bien, papi, que yo ayer tenía miedo. No, hombre, pero no ha habido nada de ruido, ¿eh? Nada, o no nos hemos enterado. No, fue imaginación nuestra. Así que yo creo que esta área de autocaravanas, cuando esté en pleno rendimiento, porque no sabemos por qué no está inaugurada, quizás porque a lo mejor algún concejal o alcalde esté todavía de vacaciones y falta inaugurar. Falta algún papelito. Sí. Cuando esté todo en funcionamiento, creo que va a ser un área muy espectacular, porque justo detrás del área tenemos todo el mar. Todo eso pertenece a la parte de atrás, justo del área de autocaravanas, que está el cementerio, detrás del cementerio están todos estos acantilados. Así que es una zona muy bonita para que esté el área de autocaravanas. Y creemos que la playa está bastante cerca, hacia el otro lado. Vamos a intentar esta tarde ir. No hemos podido verlo, porque es hacia el otro lado. Pero bueno, es playa también. Hablamos de playa un poquito, que será algo de acantilados, un poquito de arena. Bueno, si luego llegamos a ir, la enseñaremos, ¿no? Sí. Ahora vamos al parque un poco, para quitar la gana de parque que tienen estos beques. Y luego iremos a pasear y a ver el pueblo, porque también he visto que hay zona de lavandería y todo. Y ya creo que nos va haciendo falta hacer una lavandería. Bueno, si no hoy mañana, igual, ¿no? Correcto, si no hoy mañana lo podemos hacer. Entonces, podemos echar un ojo, está a 800 metros del área, así que lo tenemos cerquito. Ya está listo. Y tenemos también un Eroski súper cerquita del área, que también tenemos que hacer algo de compra. Que eso tiene que ser mañana, sí o sí. Mañana, eso mañana. Porque hoy es domingo. Mañana por la mañana nos lo vamos a tomar de relax, para hacer todas las tareas que nos quedan pendientes, que es lunes. Y haremos eso. Pues a unos 5 o 10 minutos del área de autocaravanas, nos encontramos con esta zona, que es una zona, como decirlo, es como una área recreativa, ¿no? Sí, una zona de picnic. Que es espectacular. Anoche ya vinimos un poquito por aquí para conocer la zona y estaba a reventar. O sea, estaba a reventar. Todas las mesas de picnic que pueden haber, tren 20. Sí, porque es esta zona, el parque y otra zona al otro lado. A reventar. Increíble. Gente haciéndose barbacoas, gente descansando, gente en la sombra, gente disfrutando en familia. Ojo, que hay barbacoas que las pone en el propio parque y otras barbacoas que se traen a gente. De todo un poco. Increíble. Y una cosa muy importante, con estas vistas. O sea, vistas directamente al mar. ¿Qué hora es, papi? Es que no llevo hora. Pero la hora que sea, quedan dos mesas. Doce y cuarto. ¿Quedan dos mesas? Son doce y cuarto del mediodía y ya no quedan meses. Bueno, sí, dos mesas. Hay reservadas. Sí. Estaba aquí atrás y está reservada. Son dos mesas libres en esta zona. Claro, es normal, es entendible que la gente quiera venir y pasar tiempo al aire libre. Gente haciéndose su barbacoas, en familia, disfrutando. Es una alternativa bestial. But tonight I'm letting it go, spend my coin for sure, I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive, it's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, I'm feeling alive when I'm in this town, look at those beautiful stars, I'm gonna drive a faster car, nothing can break me down. En el siglo XV, Bermeo era considerado los mayores territorios de toda Vizcaya. De hecho, Fernando el Católico dijo que Bermeo la declaró como la cabeza de Vizcaya. Estamos ante el portal de San Juan, el punto de partida hacia Gacheluache. ¿Qué es el que se llama? Gacheluache. Gacheluache. A ver, ¿cómo se pronuncia esperar? Gacheluache. ¿Eh? ¿Ves? Mira, la señora me dice que sí, gracias. Y ahí hay una huella en el suelo que según cuenta la leyenda, San Juan el Bautista tuvo que dar tres pasos desde aquí hasta Gacheluache. Y una de ellas pues se encuentra aquí. Es una leyenda evidentemente de aquí a allí, ¿no? Y las Bermeanas que vendían pescado y demás darían más pasos. De hecho, aquí tenemos una imagen de una pescatera yendo hacia el camino Gacheluache para vender pescado. Pues vamos a merendar. Hemos hecho... Hemos comido... ¿Qué hemos comido hoy, papá? Arroz tres delicias. Hemos comido arroz tres delicias. Nos es un plato súper socorrido aquí para la auto, la verdad. Hemos pegado, bueno, una siesta. En realidad nos hemos puesto a ver una película papi y yo. Eider sí que ha dormido. Y los demás hemos estado relajados. Y aquí es que la brisa es buena. La brisa es buena. Pero en el... Pues es que pega mucho sol. Vamos a intentar ahora a ver si podemos llegar a la playa. Y pegarnos un baño porque nos apetece un montón. A los peques mogollón. Y así por lo menos aprovechamos la playa de Bermeo y nos refrescamos. Nos han dicho que por aquí hay cerca algo. Hemos visto, es verdad, que hay gente que va hacia allí. Ahora veremos lo que encontramos. Vamos a pegar un bocaete. Sí, vaya a ser que nos desmayemos a mitad tarde, ¿no? Y nos ponemos los bañadores. Un bocaete. Y nos vamos. Llámalo bocaete y llámalo dono. Por fin hemos salido del autocaravana. Y resulta que, mira ahora que nos hemos encontrado. Una tirolina que va hasta allí. Así que ya tenemos el lío montado porque aquí los peques les encanta. No va muy bien, ¿no, papá? ¿En dónde te has hecho daño? Ahí va Eider con su bañador ya lista. Y vamos a la playa. A ver tu bañador, Eider. Y nos vamos a la playa. Y no va también con su bañador, sus gafas, todo. Vamos a ir a la playa. Vale, va, vamos a la playa. Aquí ya son las diez y media pasadas. Los peques están con la fruta del postre. Les hemos hecho, yo os digo lo que comimos y cenamos por si os damos ideas. Puré de patata y varitas de merluza. Que se las hemos hecho a la plancha. Evidentemente aquí no hay para poder hacer frío. Pero bueno, a la plancha. Y ahora nosotros estamos agotando las cositas que tenemos porque mañana tenemos intención de ir a comprar. Así que lo que vamos a cenar, papá y yo, es esto. Vamos a cenar esta pizza que teníamos que es fresca, no es congelada, carbonara, pero no salimos muy bien. No la hemos probado nunca, es de Eroski, así que vamos a probarla a ver cómo está. Y he hecho aquí un tomatito que nos quedaba y un poquito de queso. Ahora voy a preparar las camas de los peques y mientras terminan de cenar. A ver estos chicos, buenos días. Buenos días. A ver dónde está la princesa Ider. ¿Qué dices? Di buenos días. Nos disponemos a lavar ropa y hacer compra. Vamos a ver si podemos hacerlo todo. Cuanto que a tareas del hogar. Mira, mira ahí el papi. Vamos a tirar basura, todo. Según el Google Maps, estamos a 800 metros de la lavandería. Vamos a ver cómo nos organizamos para lavar y comprar. No sé yo si vamos a poder hacerlo todo a la vez o ir y volver, ir y volver, porque va a ser mucho peso. Llevamos dos pedazos de bolsas, hemos cambiado sábana, las toallas, todo, todo. Veremos a ver lo que podemos hacer. ¿Qué vas haciendo para hacer pesas? ¿Quién le hace falta un gimnasio? ¿Y estás de vacaciones en autocaravana? Claro. Mira, mira. Bueno, os cuento. Vamos a ir a San Juan de Gatchelugache. Para ir hasta allí hay dos opciones, o bien aparcar allí en un parking que hay, que unos seguidores nos dijeron, nos dijeron que ellos lo que habían hecho es ir el día de antes por la tarde, ahí a las 7 y media, 8, cuando es la última visita, que la gente ya se va, y esperar que haya un hueco y aparcar. Claro, nos habríamos tirado allí arriba todo el día de hoy esperando, porque nosotros no tenemos la visita a las 5 y media de la tarde. Esa era una opción que no nos aseguraba 100% un sitio, porque creo que hay cuatro huecos o así, nos han dicho. Entonces, ayer cuando estábamos aquí en Bermeo, en el área de autocaravanas de Bermeo, seguimos aquí, otros seguidores nos dijeron que eso era una locura, que lo que ellos habían hecho es que aquí al lado mismo hay una parada de autobús que te lleva directamente hasta allí, hasta donde dejas la autocaravana, y luego te recoge por 1.35, son 40 minutos o 45 de viaje de trayecto, pero te olvidas de coger la autocaravana, te olvidas de buscar sitio, etc. Así que el siguiente autobús pasa a las 4 y cuarto, y estamos esperando a que sea esa hora, porque ahora mismo son las 4 menos 20. Sí, las 4 menos 20. Así que nos queda como media horita y saldremos a la parada de autobús. Y eso es lo que os contamos. Así que desde aquí agradecemos a Antonio y a Charo que nos dieron esta hojita con todo explicado, de dónde estaba la parada, qué número de autobuses, cuánto tarda, todo. Así que a Antonio y Charo, muchísimas gracias por explicárnoslo también y por ayudarnos, porque íbamos un poco perdidos. Y ya estamos en la entrada de San Juan de Gaztelugache. Gaztelugache. A ver, los vascos que nos digan si lo decimos bien. Gaztelugache. Bueno, hemos cogido el autobús, pasa sobre cada 20 minutos, media hora, nos ha dicho. Lo hemos cogido al lado de la área de autocaravanas, además hay indicaciones, parque, o sea, bus San Juan, bus San Juan, bus San Juan. Y está la parada de autobús, un plástico grande. Te esperas ahí y ha dicho que cada 20 minutos, media hora, están pasando ahora. En cuarto de hora, ¿te plantas aquí? Sí, porque nosotros llevábamos, creo, a Fernando Alonso de autobusero. Os juro que iba cogido al asiento. Yo también, yo casi me he caído una. Por aquellos acantilados, yo digo... Que casi me salgo de la silla. No lo contamos. Bueno. De verdad, a toda velocidad. Aquí hay dos parkings, uno aquí y uno abajo. Entiendo que el de aquí arriba es el que tendríamos que haber aparcado, que nos habían dicho. Y es verdad que son muy poquitos espacios los que hay. Muy poquitos espacios. No vale la pena por 2,70 que nos ha costado porque... El viajecito de autobús. Hasta los 6 años no se paga. Los niños no han pagado. Vamos, 1,35 cada uno. Venían autocaravanas y mirad, están ahí esperando. Se van. Y unos han ido, otros se esperan. Es genoa. Vamos a empezar. Vamos para allá. ¿Qué es lo que se va? Vamos a ver. Esto por ahora es muy bonito. Todo bajada increíble. Pero... Delita la bajada. O sea, incómoda incluso. Esto quiere decir... Nada más y nada menos que la subida de luego va a ser de narices. La gente sube asfixiada. O sea, que imagínate cómo va a ser luego la subida. O sea, que cuando llegues arriba es para ducharte. Porque va a ser horrible. Es que lo veo. Ves que ahora vienen los 300 escalones que dicen que tiene para arriba. Que luego serán para abajo. Pero luego viene la subida esta. Ya veremos a ver, porque esto se va a complicar. Ahora sí arranca la aventura de verdad. Las escaleritas. ¿Cuántas han dicho que son? Casi 300 o 300, ¿no? No sé, por ahí. Unos dicen casi 300 o 300. Vamos a contar. Vamos a contarla. A ver si... No creo que pueda respirar. Voy a tener bastante. Es que son todas para arriba. Ahora ha sido todo hacia abajo. Que incómodo, como estaba diciendo antes. Porque es una bajada incómoda por el tipo de suelo y demás. Y además es que es muy empinada. Y ahora veremos cuándo tengamos que volver. Ojito. Todos son quejos. Todos son quejos. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¿Qué, mami? ¿Cómo ha estado? La subida en escalera no ha ido tan mal. No, ¿verdad? Hay 230 o una cosa así de escalones. No hay 300. Los hemos contado. Bueno. Algunos habrá colado, ¿eh? Sí, no, pero ahí hay uno que marca 200. Más que nada porque el contable era, ¿no? Pero ahora lo que va a ser peor es la subida o la empinada. Bueno, primero contamos que la experiencia de llegar hasta aquí arriba es muy bonita porque el entorno es espectacular. Espectacular. Estamos en el cruce donde hay que decidir. Hay que decidir o bien hacer 500 metros prácticamente verticales o hacer 2,4 km en los que habrá que salvar el mismo desnivel pero en mucho más tramo. O sea, es como, este es un 15% de inclinación y esto yo creo que es un 100%. Es una pared. Es como un sufrimiento extremo durante poco tiempo o un sufrimiento ligero durante mucho tiempo. Yo voy a tirar a vertical. Yo también. Yo me pongo el arnés, el piolet, los escarpines y tiro. Vamos a tirar para arriba. Esos tienen energía, mirad. ¿Y vamos? Espera que os lo digo. 6 minutos 50. ¿6 minutos 50 de qué? Desde que hemos empezado. ¿A subir? ¿Ha sudado un poco? No. Eso es brillos. De mi luz. Nos acaba de dejar el autobús y mirar cómo, o sea, en la misma parada. Mira cómo se ha quedado papá. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? A ti te hace risa, a mí, ¿no? Era exagerado. Es exagerado. Exagerado cómo van los autobuses por aquí. Unas curvas, unos frenos. Qué mal me encuentro, ¿eh? Qué manejo. Exagerado. Es que es muy bestia. Pensábamos que había sido el autobusero de la ida. Pero es que la vuelta, o sea, yo la hacía así a papá. Estaba flipando. Papá. Yo me mareo mucho, me mareo mucho. Soy muy delicado para eso. ¿Qué quieres que te diga? Se marea. Se marea. De hecho, muchas veces lleva él la autocaravana, entre otras cosas, porque se marea de copiloto. A ver, la opción es espectacular. O sea, la opción es la mejor que puede haber para ir a ver San Juan de Gaciteluache. Pero yo no vuelvo más así. Lo siento mucho. O sea, no puedo. Sí, a ver, es ideal. Mira dónde está la parada. Esa es la parada y eso es el área. Para ir para allá. Y es que te deja aquí, o sea, te deja en el otro lado. Es perfecto. Ojo a las curvas, ¿eh? No me he recuperado aún, ¿eh? Me he bajado temblando, las piernas temblando, ¿eh? Estaba blanco. Bueno, tenemos un problema, familia. Y es que no sé dónde carajo meter tantos zapatos. Qué harto estoy de los zapatos. A ver, resumo rápido. Los fines de semana, aquí siempre tenemos unas de montaña. Los cuatro. Aparte, unas botas de agua. Pero las botas de agua las tengo escondidas aquí. Llevamos unas chanclas y las que llevamos puestas. Pero claro, o sea, contabilizar eso. Cuatro pares de zapatillas por cuatro personas. O tres pares de zapatillas por cuatro personas. Son doce. Doce pares de zapatillas. No, doce zapatillas. A ver. No, doce pares. Doce pares de zapatillas más las botas que las tengo aquí. Pero es que no sé dónde meter. Enséñalo, enséñalo. Es que mirar. Y luego, claro, además de, por ejemplo, esta vez que nos hemos venido más días, pues el papi se ha traído aún otras más. Yo me he traído otras chanclas. A ver, aquí la clave está en... La nena también. ¿Cómo narices organizáis vosotros las zapatillas dentro de la autocaravana? A ver, si se es una pareja, quizás sea algo más sencillo. Pero claro, ya en familia se juntan, pues eso, si pueden ser diez, doce pares de zapatillas. A ver, os ponemos en situación. Esto es el salón pequeño. La mesa pequeña con el asiento uno y el asiento dos. ¿Qué ocurre? Pues que los zapatos los tenemos aquí metidos en medio. A ver. En los pies. Tal que así. Amontonados en el hueco que queda entre asiento y asiento. Justo abajo de la mesa. Que en realidad, mirad. Yo compré esto en Ikea en su día, que está reventadísimo porque se ha deformado por las zapatillas. Yo pensé que esto era una buena opción y va a ser que no. No es una buena opción. Pero es que aún así no caben las zapatillas. Vamos a ver las zapatillas que llevamos. Que quizá llevamos demasiadas. De normal no llevamos tantas, pero como nos vamos tantos días, los chiquillos pueden meter los pies en un charco, etcétera, etcétera. Tienes que tener plan A y plan B. Vamos a verlas. Hay algún tipo de caja que se pueda poner aquí, incluso... Vale, me da igual. Pierdo el hueco este. Pero ¿cómo lo ordeno? Esto no, evidentemente. A ver, 12 paredes de zapatillas no caben ahí. Pues lo he dicho, que tenemos un jaleo con las zapatillas que no nos aclaramos. Nos gustaría que si alguno tiene alguna idea, algún truquillo o cómo lo hacéis vosotros, nos gustaría que nos lo contarais. Para ver si así nos surge alguna idea o nos aportáis directamente una solución. Que ya sería la bomba. Incluso por Instagram que nos mandéis fotografías de cómo almacenar vuestros zapatos para... Nos serviría de mucha ayuda. Bueno, chicos, yo creo que hoy ya nos vamos a descansar. Vamos a guardar los zapatos. Es que estábamos terminando de cenar y estábamos pegándole vueltas al huequecito de los zapatos. Vamos a recoger esto y nos vamos a dormir. Que ya es tarde y mañana se espera... Yo estoy cansadísimo. Nos despedimos aquí el vídeo. Exacto. Si queréis saber más, la semana que viene, nuevo vídeo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.